¿Qué tal? ¿Celebrando? ¿Esposos? Sí, claro. Qué lindo. A su salud. Gracias. Hola. Sí, dígame. Soy yo, amor mío. Ah, caramba, licenciado. Qué sorpresa. Cariño mío. Sí, sí, lo escucho, licenciado. No resistía más. Pensaba en ti. Yo también, licenciado. Hace unos minutos. ¿Cuándo vendrá? Cuando usted quiera, licenciado. No me hable si ella está. Deja que hable yo. Dice, sí o no. Sí, sí, claro. Lo escucho, licenciado. Usted sabe. Perdóname. Perdón por llamarte a tu casa. Te extraño, mi amor. No sabes cuánto te extraño. Ven a verme, por favor. Esa noche, mi amor. Yo aquí te esperaré. Luego te explico el porqué. ¿Y qué? ¿Y qué eres tú? Sí, sí. No tengo la menor duda, licenciado. Yo estoy loca por ti. Gracias, licenciado. Qué alegría. Y ella ahora, ¿dónde está? Cerca de ti. Sí, sí, exactamente. Claro, me imaginaba. Tengo el pelo sueldo, como te gusta. Tengo el barfume que me regalaste tú. Ajá, pero qué bueno. Te quiero, te quiero. No puedo hablar ahora. Te quiero mucho. Claro que te quiero. Quiero verte, por favor. Voy cuando tú quieras. Tú entiéndeme, mi amor. Trata así de poder salir. Y ven volviendo hacia mí. Muy bien, muy bien, licenciado. Iré encantado. Claro, claro que sí, se lo aseguro. Lo que usted quiera, licenciado. Lo que usted quiera, soy todo suyo. Yo no te quisiera hablar. Ella puede sospechar. Amor, amor. Yo te espero aquí. Es necesario colgar. Entiendo, licenciado. A esta junta de negocios no puedo faltar. Es clave y vital para la empresa. Salgo para ella. Gracias. Ahora, amor, qué feliz estoy. Esta noche te veré. Mientras tanto no dormiré. Los minutos contaré. Con mucha pasión. ¿Cómo le parece? Su esposa.